Arrancamos con el líder de la Divisional con Rentistas, ayer lo vimos en vivo en la mañana de BTV. Rentistas le ganó a Central Español dos tantos contra cero. Se jugó en el complejo el partido. El árbitro fue Federico Arman. Aquí la primera, el centro de Cabrera, uno de los refuerzos y el cabezazo de Romario Acuña. En el balance del partido está bien que haya ganado Rentistas sobre Central. No fue mucho más en la primera parte, pero manejó mejor el balón. Aquí algo de Central, que jugó con camiseta de alternativa. Amaro de Zurda la termina sacando Bernardo Long del ángulo. Fue la tapada esa de Long en la primera parte, una de las pocas que tuvo el palermitano. En acción Matías avisaba, como siempre importante cuando maneja la pelota. La descarga y no llega a tocarla, no llega a conectar Romario Acuña. Sí, fue Lidera, que siempre apareció por derecha. Buen jugador. La mandó al medio y no llegó Romario. Central Español que pierde la pelota en la mitad de la cancha. Y otra vez Rentistas, que intentaba un equipo muy ofensivo nuevamente, que puso en cancha a Capucho, el mano a mano de Cayorda y Araujo lo gana el arquero. Debutó Darío Flores, por ejemplo, en la última zona de Central Español, que ya no tiene a Soto, que venía convirtiendo goles en el equipo. De hecho, Soto convirtió ya un gol este fin de semana para su nuevo club. Rentistas, buscaba la apertura Camilo Núñez, el capitán, y otra vez Araujo. Achica bien el arco, el portero. Ahí está Capucho, un buen entrenador, que sabe lo que quiere y a qué quiere que juegue este equipo. Se iba el primer tiempo, el centro de Abisab y el que aparece definiendo de pierna derecha es Romario Acuña. En un momento preciso pasaba a ganar el bicho colorado. Bien Acuña, donde le gusta andar, en la zona caliente dentro del área, prácticamente área chica para definir. Y cuando arrancaba el segundo tiempo, otra vez Abisab, con una pelota quieta, el envío pasado, y se la bajan a Malrechaufe, que prácticamente en la línea la empuja para el 2 a 0. Le dolió a Central ese tanto que fue el tercero en el torneo para Acuña, y en el comienzo de la segunda parte, el de Malrechaufe, que anota por primera vez en el campeonato. Ya comenzó ahí a jugar mucho más tranquilo el bicho. A pura velocidad, Olivera, jugando la pelota del sector izquierdo. Y se lo perdía Renato César. En más de un compacto vamos a ver caras nuevas, porque hubo un periodo de pases entre la primera rueda y la segunda, y ya debutaron varios este fin de semana. Seguía Olivera, aquí, caía en el área, pedían penal. Me parece que Olivera lo fue a provocar, se dejó caer, el árbitro no dijo nada, ahí está el 9, repito, buen jugador. El árbitro desestimó. 17 años, sin dudas hay mucha expectativa en Rentistas, en este futbolista de las formativas del club. Entró el polaco Rivero en el segundo tiempo en Rentistas. Aquí va a buscarla Falcón con Rolfo. Reclamaron todos por el lado de Central Español. Sí, Central Español en un momento se la jugó, como es hacer variantes, para meterse en partido. No se le dio nunca, Falcón fue una de las figuras en el fondo de Rentistas. No hay penal acá, ¿no? No, no, no había. Zambrana fue de lo mejor de Central. Aquí termina definiendo, prácticamente sin ángulo. La pelota pegaba en la red, pero del lado de afuera. Qué buena acción del 20. Sí, le va a aportar mucho Zambrana con su estilo de juego a este equipo. Por él pasaron todas las pelotas cuando Central intentó ir al ataque. Ya estaba en cancha Raúl Tarragona, la definición. Y el manotazo de Gabriel Araujo. Demostró tener variante desde el banco, Rentistas. Buenos jugadores que estaban esperando. Raúl participó en más de una incidencia inofensiva desde que entró. Y aquí otra vez Tarragona. Él busca pie al medio. No la pudo tocar nadie. El final del partido y la victoria de Rentistas, que es el único líder de la Divisional. Se ganaron tres puntos muy importantes, pero que quedan 30 por disputar. Entonces esto da para tener una semana linda para preparar un clásico que va a ser durísimo, pero no más que eso. Se viene un partido importante para ustedes, para la barriada también acá de la zona y todo. Un clásico para ustedes en el Maracaná. Sí, un partido durísimo, un clásico. Hay que tomarlo como tal y disfrutarlo como tal también. Contra un equipo muy duro y muy bien dirigido por Ordóñez.